Buen día, mi nombre es Jorge Alejandro Jiménez y les voy a presentar un trabajo en curso que recibe el nombre de Determinación de Leucosis Bovinal Soótica en Vacas de Sogamoso Boyacá. Este trabajo está realizado por integrantes del Grupo de Investigación en Medicina Veterinaria y Sootécnica Gidimevets de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bueno, esta enfermedad es causada por un virus de la familia Retroviridae que afecta principalmente a bovinos, productores de leche. También se tienen reportes de infecciones a otras especies, pero esta se hace más en laboratorios. Las vías de transmisión son dos, vertical y horizontal. La vía vertical se da principalmente por consumo de calostro por parte del feto, este calostro va a estar contaminada, o por vía trasplacentaria. Además, la vía horizontal es la más importante y se presenta por consumo de agua o alimento contaminada, por contacto con fómites, ya sea agujas o mangas de palpación contaminadas, o incluso con la picadura de la mosca tabanide. Se reporta que esta enfermedad es de importancia económica debido a que en Estados Unidos genera pérdidas aproximadamente de 8.6 millones de dólares al año. En el planteamiento del problema, entonces, los animales que están infectados con este virus, en los jóvenes, podríamos encontrar una presentación aleusémica de 60 al 75%. En adultos de 2 a 4 años, podríamos encontrar una linfocitosis persistente, esto en el 25 al 30% de los animales infectados. Y por último, en animales mayores a 4 años, podríamos encontrar un linfosarcoma o un linfoma maligno, en 1 a 5% de los animales infectados. Además de esto, la sintomatología o los signos que se podrían presentar en esta enfermedad son exoftalmia, problemas nerviosos, inflamación de ganglios, pérdida del apetito, lo cual nos va a llevar a una disminución en el consumo de alimento y esto nos lleva a una disminución en la producción láctea. Verde en el 2019 afirma que cuando se presenta esta enfermedad, da ingreso a otras enfermedades como mastitis, diarrea y neumonía. Este trabajo se realiza porque Boyacá ocupa el tercer lugar en producción láctea en el país, según el Ministerio de Comercio en el 2019. Como lo mencionaba anteriormente, generaría unas pérdidas en la producción láctea, lo cual son unas pérdidas económicas, generando que sea una enfermedad de reporte obligatorio. Según la resolución ICA 3714 de 2015, se menciona que en cualquier acto que se presente esta enfermedad, se debe reportar para hacer un seguimiento correcto y un control. Además de esto, hay pocos estudios en la zona, lo cual sería de importancia para obtener una prevalencia sobre esta enfermedad. Los objetivos de este trabajo, el objetivo general, determinar la prevalencia de leucosis bovina ansótica en vacas de sugamos o boyacán. Los objetivos específicos son determinar la prevalencia de leucosis bovina ansótica por raza, edad y sexo de los individuos evaluados, establecer la relación entre la raza, edad y sexo de los individuos y la presencia de leucosis bovina ansótica, e identificar los factores de riesgo asociados a la presencia de leucosis bovina ansótica en los actos estudiados. En cuanto a los materiales y métodos, tenemos que este es un estudio descriptivo de corte transversal con muestra evaluatoria simple. Se obtuvo una muestra de mil bovinos, en los cuales se le tomó una muestra de sangre por función coxija. Esta sangre fue almacenada en tubos vacutainer, fue transportada al laboratorio de parasitología de la UPTC, allí se centrifugaron a 2.500 revoluciones por minuto durante 10 minutos. El suero obtenido fue transferido con pipetas Paster a tubos Eppendorf para refrigerarlas a menos 20 grados centígrados. El procesamiento se realizó con el kit Cerelisa BLV AV Monoblocking, el cual tiene una sensibilidad del 97.2% y una especificidad del 100%. Los análisis de datos se realizaron con el programa estadístico de PINFO. Se establecen los factores determinando la razón de prevalencia y se realiza un modelo final utilizando el análisis de regresión logística. Teniendo en cuenta que este es un proyecto en curso, no se ha realizado el modelo final para la regresión logística. En cuanto a los resultados, la prevalencia general que se obtuvo fue de 31.1%, es decir, en 311 de los mil animales evaluados. La prevalencia por sexo, entonces las hembras tuvieron una prevalencia más alta con 33.6%, es decir, 292 hembras fueron positivas y machos 14.5%, esto 19 animales de 131. La prevalencia por edad, entonces los animales menores a un año obtuvieron una prevalencia de 23.5%, esto quiere decir en 42 animales. 1 a 2 años, una prevalencia del 21.1%, esto 44 animales infectados. De 2 a 4 años, una prevalencia del 25% con 28 animales infectados de 112. Y para los animales mayores a 4 años, se establece una prevalencia del 39.4%. Esto quiere decir que 197 de 500 animales fueron positivos al virus. En cuanto a la prevalencia por raza, la raza Ayrshire obtuvo una prevalencia mayor con 45.5%, seguida por Holstein con 41.8%, Jersey 28.6%, Cebu 18.2%, Cruces en 18.2% también, y Normando con 11.3%. Hablando de estudios a nivel nacional, Usuga en el 2015 para Antioquia reporta una prevalencia del 44%. Orjuela y colaboradores en el 2015 reportan para la región andina una prevalencia del 24.9% y Corredor en el 2020 y colaboradores para Boyacá reportan una prevalencia del 71% al 94%. Esto nos indica que nuestro estudio se encuentra entre el rango de prevalencias generales. A nivel internacional, Grau y Monti en el 2010 para Chile reportan una prevalencia del 14.6%. Orellana en el 2019 para Perú presentan una prevalencia del 46.38% y Bonifacio y Bonifacio en el 2015 en Ecuador 5.6%. Como conclusiones, La cero prevalencia encontrada en este municipio es alta y se recomienda desarrollar estudios para realizar planes de control y prevención del virus de leucosis ensobótica bovina. Debido a que esta enfermedad no presenta una vacuna, no se encuentra una vacuna disponible para su tratamiento, lo cual hace que su control sea con fusil sanitario, por lo cual es importante para los productores que sepan cómo se controla y cuáles son las prácticas que deben llevar a cabo en sus granjas. Además, teniendo en cuenta esto, se deben analizar las prácticas de manejo para determinar cuáles pueden ser un factor de riesgo para la presencia de esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias.